Música Sí, un partido en el que favoritos no éramos, por como llegamos con tres derrotas, ellos con una alza importante desde la llegada de Mohamed al frente de Monterrey, hoy creo que más de un mexicano ha levantado la mano para decirme, dame oportunidad de jugar el próximo fin de semana, porque hoy no solamente pusieron fútbol, pusieron determinación, entrega, pusieron corazón, pusieron garra, estoy realmente muy contento y orgulloso de estos jugadores que hoy en la cancha dejaron lo que tiene que dejar un profesional, yo pienso que todos los seguidores de Puebla deben de estar de acuerdo conmigo que esta es la actitud y este es el camino para salvarnos. ¿Qué sucede en relación a los partidos anteriores en liga? La contundencia, hoy el equipo fue muy sólido atrás, el primer tiempo no le generaron ninguna situación de gol, no tuvimos ningún sobresalto, en cuanto tuvieron la primera oportunidad golpeamos y golpeamos fuerte, y ahí ellos se abrieron un poquito más y aprovechamos el segundo y el tercero y pudimos recibir alguno, pero también pudimos meter uno o dos más. A mi entender, la lección que me llevo el día de hoy es que este equipo debe jugar de esa manera para lograr el siguiente objetivo, el primero que teníamos era llegar a la final de la Copa, lo tenemos ya. Muchos pueden decir que no sirve de nada por la circunstancia en la que estamos, oigan, todavía estamos vivos y todavía dependemos de nosotros, para el sábado tenemos que ir a morirnos en la raya y vamos a volver con la victoria. Justo yo cuando hablé con el equipo en la charla técnica, les decía, una semifinal no se juega todos los días y una final mucho menos. Y a lo mejor el terreno de Copa es menospreciado por muchos, no es valorado, pero yo veo que cada vez más importancia le damos a los equipos de primera división y más nos aprietan los de primera A y todos quieren estar ahí. Nosotros estamos ahí y ahora no nos sentimos satisfechos, queremos ganarla, pero antes de eso hay que enfocar ahora nuestra energía y atención en lo que es UDG, que es el partido, para mi gusto, del descenso. La mentalidad que tiene Guatemala, al margen del talento, que ese lo vemos todo el mundo, pero la mentalidad que tiene Guatemala es encomiable, es ejemplar. Lástima, la realidad es que te voy a decir, lastimosamente, todo un principio tiene un final, esa es la ley de la vida y su carrera está por extinguirse. Pero la lección que nos da ahora a todos, sobre todo a los jóvenes que quieren trascender, que ese es el camino, esa es la forma como hay que lograr los objetivos. Se va a pretender negociar con quien tenga que hacerse para ver si puede jugar la final de la Copa. Ojalá que sea posible. Imagínate el marco, tú sabes la rivalidad que se tiene en lo personal de Chivas. Para nosotros, para la afición de Puebla, para el fútbol mexicano en general, aún aquel que no es seguidor de Cuauhtémoc, imagínate verlo en una final en su despedida. ¿Te imaginas un marco inmejorable? Así sea la final de la Copa, es una final y es Cuauhtémoc ahí de inicio. Ojalá que se logre dar eso.